Fernando, saludos a todas las personas que están comiendo a ver qué día cortan una flor de su jardín y nos invitan, ¿verdad? ¡Qué bonito es eso! En especial a mi señora madre que nos está viendo este noticiero. Oiga, el día de hoy mucha atención porque Azteca te invita para nuestra función del día de mañana de Drácula. Para los que no han tenido su boleto, hoy es el día precisamente para comunicarse. Esto y más información es lo que le tenemos el día de hoy, aparte de Lambda García. Un baile, un baile. No, que se emocionó, dijo yo. Ahí le va Lambda García. ¿Quieres estar en el concierto de Wisin y Prince Royce? ¡Azteca te invita! Solo regístrate en nuestras redes sociales enviando tu nombre completo. Y recuerda que Azteca te invita. El día de hoy Lambda García nos platica de su experiencia con sus prácticas de pole dance, por no decir bailarín exótico, dentro de la terinovela Las Bravo. Me agoté estando en la novela, ¿no? Con los entrenamientos, con las clases de todo lo que teníamos. Y el gimnasio, entonces me agoté mucho y fue como... ¡Ay, no! Y del show sin censura y una posible lucha de egos, esto es lo que nos dice al respecto. Y entre todos no hay lucha de egos, o sea, de que yo estoy más tronado, más mamá Dolores. ¿Sabes qué? Creo que depende ya de cada quien. O sea, te puedo decir que yo nunca me ando con esas cosas en la cabeza. Entonces, si quieren decir que están más fuertes que yo, que están más maíz que yo, que están lo que quieras, ¡ah, chido! ¿Estás bien? Dale, dale, ¿no? Está bien, qué bueno que estés tan fuerte. Qué bueno que seas más famoso, qué bueno, pues ahora sí que cada quien sabe lo que tienen, ¿no? O sea, no es un show de encuagarse, porque no es eso, es un show en el que vamos a bailar, vamos a bailar y vamos a hacer alguna disciplina y vamos a hacer... No, simplemente la estructura, ¿no? del show, de tener estas personalidades que casi nunca se pueden congeniar. Baila mejor que Lambda García, perdónenme, perdónenme, pero sí baila mucho mejor que Lambda García. Así que bueno, señoras y señores, no se lo pierdan el día de hoy en Las Bravo, por supuesto, por el 13. Y muy pronto, México tiene talento, no se pierdan este extraordinario programa, que vamos a ver a talentos queretanos y talentos de otros estados de la república que nos van a dejar realmente sorprendidos. Y si tú estás ahorita cumpliendo tus 15 años o apenas nos vas a cumplir, recuerda que tienes que traer tu carta que hazteca querétaro, precisamente de cómo quieres tu fiesta de los 15 años y aquí podemos realizar tu sueño. Así que tú, dale rienda suelta a tu imaginación, tú imagina tus 15. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde. ¡Plaza! Regresamos contigo.